Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver uno de los parámetros a tener en cuenta no sólo para la calidad de red eléctrica, sino para otros elementos como pueden ser motores y es el de desequilibrio, ¿vale? Principalmente las normas, como he dicho, de calidad de red y de motores, por ejemplo, habla únicamente de desequilibrios en tensión, ¿vale? Pero también podemos utilizar este método que explicaremos en el día de hoy también para desequilibrios en corriente, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué dicen esas normas? Por ejemplo, en el caso de la norma de calidad de red eléctrica, que es la norma EN 50-160, habla de que no se debe sobrepasar un 2% la componente inversa respecto al componente directa. Entonces, ¿qué significa esto de componente inversa y directa? Y eso es lo que iremos viendo o intentar explicaros a lo largo de este vídeo. Pero primero de todo ello, debemos diferenciar qué es un sistema desequilibrado, ¿vale? Básicamente un sistema equilibrado, para ponerlo más fácil, es aquel el que tenemos el ángulo de desfase entre los tres vectores de un sistema trifásico, L1, L2 y L3, es exactamente el mismo, o sea, 120 grados. Y la magnitud de los tres fasores también es exactamente la misma. Esto sería un sistema perfectamente equilibrado. Por tanto, un sistema desequilibrado es aquel el que no se mantiene el mismo desfase entre los tres fasores de las tres fases, ni tampoco no tiene la misma magnitud en las tres fases. Por tanto, esto es lo que denominaríamos un sistema desequilibrado, ¿de acuerdo? Bien, para tratar todo este concepto o esta teoría de sistemas desequilibrados, lo que antes hemos comentado de secuencia inversa o negativa respecto a secuencia directa, que dice la norma de calidad de red, aquí aplicamos un teorema, un teorema de Charles Fortescue, o Fortescue, como quieras llamarlo, que era un ingeniero canadiense que trabajó para Westinghouse para principios del siglo XX, redactó un artículo en el cual se llama Método de cálculo de componentes simétricas, ¿vale? Más o menos en 1918 publicó este artículo, en el cual este ingeniero, Fortescue, decía que cualquier sistema trifásico desequilibrado podemos describirlo como la suma de tres sistemas trifásicos simétricos, ¿vale? ¿Qué significa eso? Bueno, el artículo detalla más, pone más detalles, pero básicamente lo que dice es que si tú tienes un sistema como este desequilibrado, lo puedes descomponer en tres sistemas, digamos, simétricos, ¿vale? Que son, por uno a uno, que llamamos secuencia positiva, ¿vale? En el cual, pues, tendríamos, trasladarlo a un sistema equilibrado sería el que rota en secuencia, digamos, original, o sea, primero tendríamos L1, luego tendríamos L2, L3. Normalmente, por convenio, se coge el sentido antihorario, ¿vale? O sea, imaginaos que aquí tenemos un punto, pues, en este punto, pues, pasaría primero el fasor L1, L2, L3, ¿vale? Por tanto, eso se denomina secuencia positiva. Por otro lado, lo podemos descomponer en otra secuencia, que es la secuencia negativa, en el cual tendríamos un sentido de rotación inverso, ¿vale? O sea, que primero tendríamos L1, luego L3, L2, ¿de acuerdo? Y, por último, una secuencia que se llama secuencia cero o homopolar, que significa que los tres vectores de la descomposición no están desfasados entre ellos y tienen un sentido de giro igual que el de original, ¿vale? Por tanto, esto es lo que dice el teorema. Entonces, a partir de aquí, ¿cómo lo vamos a hacer? Antes de empezar por el sistema de cálculo, vamos a explicar primero lo que es el operador A, ¿vale? Que es una herramienta que vamos a utilizar para hacer esta descomposición en tres componentes simétricas. El operador A es simplemente un vector unitario que nos permite hacer una rotación de 120 grados, ¿vale? Por tanto, si denominamos este vector, este fasor A, como módulo 1 y un desfasado de 120 grados, un operador A al cuadrado simplemente sería el mismo módulo, pero desfasado 240 grados. Esto nos permite simplificar mucho todo el sistema de ecuaciones de un sistema desequilibrado. Para que lo veáis un poco más claro, más sencillo, vamos a poner un ejemplo. Imaginemos que tenemos un sistema equilibrado de tensiones, donde tenemos la tensión de la línea 1, tendrá un módulo que toque, y un desfase de 0 grados, ¿vale? Un sistema desequilibrado estará desfasado exactamente 120 grados y 240 grados, ¿vale? Por tanto, la tensión de la línea 2 será el mismo módulo, porque está equilibrado, y un desfase de 240 grados. Pero fijaos, si utilizamos estos operadores, podemos representar esta tensión de la línea 2 como la tensión de la línea 1, pero con un módulo unitario 1 desfasado 240 grados, ¿vale? O sea, hablar de tensión 1 por el operador A al cuadrado es lo mismo que decir tensión por 240, ¿vale? Pues estamos representando, simplemente lo que hemos hecho es rotar 240 grados. Y lo mismo podemos hacer con la línea 3, ¿vale? El módulo será el mismo, porque decimos que es un sistema equilibrado, con un desfase de 120 grados, por tanto, si lo utilizamos con el operador A, simplemente nos encontraremos que es la tensión de la línea 1 multiplicada por el operador A, ¿vale? Ahora iréis viendo por qué es tan importante este operador A. Bien, continuando con el teorema de Fortesquieu, lo que dice es que si tenemos la tensión 1, la tensión 1 la podemos descomponer en una componente de secuencia 0 o homopolar, más una secuencia positiva, más una secuencia negativa. Lo mismo con la tensión 2 o la tensión 3. Digo tensión porque también lo podrías aplicar para corrientes, ¿vale? O sea, siempre una tensión, el faso lo puedes descomponer en la componente 0, la componente directa y la componente inversa o negativa, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que si planteamos este sistema, que es lo que dice el sistema de Fortesquieu, tenemos tres ecuaciones y nueve incógnitas, con lo cual no podíamos hallar las diferentes incógnitas. Para eso utilizamos lo que hemos dicho antes del operador A. Podemos transformar la secuencia positiva, pues la secuencia positiva de la fase 2 será simplemente A cuadrado por la tensión de secuencia positiva 1. La tensión de secuencia positiva de la línea 3 será el operador A más la tensión positiva de la fase 1. Y así con el resto, ¿vale? Esto nos permite pasar de un sistema de tres ecuaciones y nueve incógnitas a trasladarlo todo a un sistema de tres ecuaciones y tres incógnitas, el cual sí que seremos capaces de resolver, ¿vale? Quedándonos simplemente, pues, tensión 1 como tensión 1 de secuencia 0 más la tensión 2 de secuencia 0 más la tensión 3 de secuencia 0 porque hemos dicho que van en fase y todas rotan a la vez. La tensión 2 será tensión 1 de secuencia 0 más el operador A al cuadrado por la tensión 1 de secuencia positiva la tensión A, perdón, A por la tensión 1 de secuencia negativa y así, ¿vale? Al final, lo que acabaremos obteniendo serán los valores de tensión 1 de secuencia 0 tensión 1 de secuencia positiva y el vector, aquí me he equivocado, tensión 1 de secuencia negativa, ¿vale? Ya que si tenemos estos, luego volvemos a recomponer y podemos obtener, pues, las secuencias positivas o 0 y negativas correspondientes a dicho sistema, ¿de acuerdo? Lo dejamos aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.